Haciendo esta reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, muy contentos de recibirlos a la FARM. Hace muchos años que no se hacían en Bolivia estas reuniones y agradecerle a los participantes. Estamos reunidos los representantes de prácticamente todas las asociaciones rurales de casi más del Mercosur de Latinoamérica, porque forman parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia. En estas reuniones, en estas sesiones de la FARM, se van tratando temas que son transversales para la región, para todos los países de la región en general. Tenemos en agenda varios temas transversales, como dije, y finalmente se elabora un comunicado genérico que se da a conocer a la prensa que en este momento vamos a dar a publicidad. La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado FARM considera que la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la ganadería y la agricultura están estrechamente vinculadas, por lo tanto merecen un tratamiento adecuado cuando se trata de producción, seguridad jurídica y sanidad. La FARM promueve que los sistemas sanitarios de los países actúen eficientemente, garantizando la seguridad alimentaria, generando excedentes, fortaleciendo de esta manera la economía de cada país. Hacemos notar que los productores promovemos la producción sostenible y amigable con el medio ambiente. En este marco, reiteramos nuestra preocupación sobre la postura de la Unión Europea por la imposición unilateral de restricciones sin respetar las legislaciones propias de cada país. En este marco, la FARM pondera las acciones de los países que trabajan de forma conjunta y coordinada entre el sector público y el sector privado, en procura de fortalecer su sistema sanitario y todas las demandas que generen mejores condiciones para producir. De igual forma, la FARM incentiva que en los países se promulguen normativas jurídicas que garanticen al productor la propiedad privada y semovientes, el acceso a la tecnología para de esta forma generar una mejor y mayor producción, garantizando la seguridad alimentaria en los países. Entidades miembros de la FARM que suscriben esta declaración. Argentina, Confederación Rural Argentina-CRA, Sociedad Rural Argentina-SRA. Bolivia, Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia-Confeagro, Confederación de Ganaderos de Bolivia-Congabol. Brasil, Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria de Brasil-CNA, Sociedad Rural Brasilera-SRB. Chile, Sociedad Nacional de Agricultura de Chile-SNA. Paraguay, Asociación Rural del Paraguay-ARP. Uruguay, Asociación Rural del Uruguay-ARU. Federación Rural del Uruguay-FR. Colombia, Federación Colombiana de Ganaderos-FEDEGAN. Muchas gracias.